Ante la crisis en seguridad que se presentó en los municipios de Nariño y Argelia, el gobernador Aníbal Gaviria visitó estas localidades. Incluso pasó la noche en uno de los municipios donde la situación era más compleja, Nariño. Al llegar primero al municipio de Argelia, el gobernador lideró un consejo de seguridad y ordenó la apertura de los establecimientos comerciales. Llegamos aquí a Nariño y ya el municipio está completamente en la vuelta a la normalidad. Igualmente los ejes viales que conducen de aquí, de Nariño hasta Argelia y de Argelia a Sonzón. Vamos a mantener esta presencia de la fuerza pública y de la institucionalidad para darle garantía a los habitantes del municipio. Vamos a continuar también la acción de persecución y de búsqueda de los miembros de este grupo criminal que ha buscado a través del temor y de la extorsión el amedrantamiento de estas poblaciones. Y hoy en la noche vamos a estar aquí acompañando a la institucionalidad y a los habitantes del municipio de Nariño. Mañana en la mañana regresaremos también a Argelia para pasar revista cómo va allí, ese regreso total a la normalidad y de ahí regresaremos a Medellín. Pero la fuerza pública, el ejército, la policía quedan aquí para seguir consolidando esa presencia institucional. Para los alcaldes de los municipios afectados, la presencia de la gobernación le da seguridad a los habitantes para retomar la normalidad. Sí, el día de hoy quiero enviar ante todo un mensaje de tranquilidad a la comunidad de acá, del municipio de Nariño. Agradecer este acompañamiento que nos hacen desde la gobernación de Antioquia, en cabeza del señor gobernador, de la Secretaría de Seguridad. Y de igual manera agradecer el apoyo permanente y constante de la fuerza pública en el municipio. Hemos tenido desde el primer momento el acompañamiento del Ejército Nacional, de la Policía Nacional y esto nos garantiza que podamos movilizarnos hacia todas las veredas, hacia el corregimiento de Puerto Venus y en este eje vial hacia la ciudad de Medellín. Entonces la invitación es a que confiemos en nuestra fuerza pública, a que creamos en nuestras instituciones y que solamente unidos y juntos podremos lograr el desarrollo y la tranquilidad de nuestro municipio y de la región. Es una situación muy lamentable ya que estamos en un municipio que ha sido estigmatizado hace ya más de 20 años con la violencia, con los desplazamientos, afectados por diferentes grupos armados, diferentes grupos delincuenciales y que hoy se presenta una situación muy demasiado difícil. Después de aproximadamente 20 años, volver a estar en situaciones tan complejas, especialmente como tener cerrado el comercio, tener el transporte interrumpido. El mensaje que le enviamos a todos los actores, a todos los grupos armados es que dejen la población civil fuera del conflicto, la población civil necesita trabajar, son comunidades pobres, campesinas, somos gente ya estigmatizada hace mucho tiempo y lo que solicitamos es que por favor cesen estos hostigamientos que lo único que hacen es empobrecer más la gente y obvio también seguir solicitando las garantías del Estado, como lo dice nuestro gobernador, desde toda la institucionalidad que se den esas garantías que necesita nuestro territorio.